¡Hey! Muy buenas a todos Aquí estamos en un nuevo video más de FonWay El día de hoy vamos a hablar sobre el plan o compra del jugador en forma Más bien del Team of the Week o del jugador Team of the Week de esta semana Así que vamos a empezar Y como vamos y nos vamos a los planes vamos a ver que tenemos en el equipo de esta semana Como máster tenemos a Sergio Ramos de media 95 defensa central Como ven yo ya lo conseguí, ya completé el plan Ya tengo a Sergio Ramos de mi equipo como lo vamos a ver ahora mismo Ahí está, tenemos a Sergio Ramos Con ambos sus estadísticas son realmente muy buenas para un defensa Como vemos es un defensa veloz, 90 en velocidad, 89 en aceleración 91 en fuerza, 95 en marcaje, 99 en entradas 93 en potencia de tiro, 96 en cabezazos Casi todo sobre los 90 exceptuando los pases cortos, pases largos Posicionamiento y la concentración que está en 87 Lo demás todo sobrepasan los 90 Como digo, un defensa central muy muy bueno Ahí está, Sergio Ramos, defensa central El jugador en forma, perdón El jugador, el máster del Team of the Week de esta semana Antes de ver los oros y los delitos que necesitamos para conseguir este Sergio Ramos Ponerme en los comentarios quién creen ustedes que va a ser el máster Team of the Week de esta semana Que saldrá el día de mañana Mis cinco opciones son Modeste del Colonia que realizó un triplete Tenemos también a Keisil del Chelsea que marcó el gol de la victoria También creo que va a salir Alejandro Ramos de la Atalanta Que realizó dos goles y una asistencia Kaligny de la Fiorentina que igualmente hizo el gol de la victoria Creo que a los 90 por algo así Y también creo que va a salir Kilian Mbampé del Mónaco El jovencito de 18 años Que se marcó un doblete Al igual que en la semana también hizo gol en la Champions Ahí está Esos creo que yo, más bien creo yo Que uno de esos va a salir el máster Del Team of the Week de esta semana Así que como digo Ponerme en los comentarios Quienes creen que van a salir ustedes Y al que le acierte Pues le Se ganará O más bien saldrá en el próximo video Del plano compra De la próxima semana Del día lunes Del equipo en forma de esta semana Ahí está Como vemos a ver Si buscamos al portero Que en este caso es Donnarumma Donnarumma Ahí está Todos los jugadores del Team of the Week De esta semana Son de media 78 para arriba Tenemos solamente 4 horas Y 5 hélices Vamos a poner por un precio De 2500 monedas Ahí está Y lo buscamos Conemos ahora mismo No encontramos ninguno Si entramos por 3000 moneditas A ver si encontramos alguno Ahí está Se vende por 2500 2800 moneditas Donnarumma El portero Vamos a ver El siguiente que tenemos Es Tulu Tulu Ahí está Lo buscamos Y este si que se vende Por las 2000 No es un truco Ponemos 2000 moneditas A ver A ver Ponemos 2000 moneditas Ahí está Y lo buscamos No tenemos No tenemos ahora ninguno 2500 moneditas Ahí está Lo buscamos Y si que se vende Por 2100 Digamos 2100 moneditas Aquí hay unos 1700 Que se ha vendido Ahí está Zulu Vamos a buscar El siguiente que es Cosi Cosi A ver Si lo encontramos Ahí está Este si se vende Por menos de las 2000 moneditas Como hemos Ya vendido Uno por 1400 1600 1900 Vamos a buscar Al siguiente Miacet Miacet A ver Ahí está Lo buscamos Y también tenemos Por las 2200 2300 Aquí hay uno Por 1500 Ahí está Como vemos Se están vendiendo Muy rápido Los oros Del plan Del jugador Del Team of the Week De esta semana Ya que como sabemos Mañana saldrán otros Y va a ser más difícil Conseguir los jugadores Y como vemos Tenemos ahora mismo Uno en 70000 Moneditas Y otro en 80000 Si estamos pendientes Del mercado Podemos conseguir Varios por Cerca de las 70 o 80000 Moneditas Si no me equivoco Este ya se debió Haber vendido Ahí está Como ven Se vendió inmediatamente Vamos a buscar Los otros Elites Que tenemos Tenemos a Filipe Luis Felipe Filipe Luis O Luis Felipe Como lo quieran llamar De medio 85 Así mismo Como tenemos A Joe Moutinho Ahí está Los dos Se venden Por cerca De las 300000 Moneditas Aunque hay Varias veces Que salen Por menos Como vemos Ahora mismo 295.000 250.000 Pero es muy Muy difícil Poder conseguirlo Ahí está Por las 300.000 320.000 Moneditas Es más Facible Que los Puedas Comprar Rápido Ahora Vamos a ver El siguiente Elite Icardi Icardi Ahí está Lo buscamos Vamos Ahora mismo No encontramos Ninguno En el mercado Pero este Al igual Que los Luis Felipe Y Joe Moutinho Se vende Por las 300.000 320.000 Moneditas Ahí está Esos son Los jugadores Que tenemos Ahora mismo Ah no No me falta Uno Me falta El otro Elite Que en este Caso es Dos De 84 De media Este si no Me equivoco Se estaba Vendiendo Por las 55.000 Moneditas A ver Ahí está Como vemos 54 50.000 Moneditas Ahora mismo Uno Ahí está Entre las 50 Y las 55.000 Moneditas Están Vendiendo Dos Ahí está Y esos Son los Jugadores Que tenemos Ahora mismo Como Los 10 Perdón Si Los 10 Jugadores Que necesitamos Para poder Completar A ese Ramos Sergio Ramos De media 95 Ahora Sumando Que Compramos Todos Los 5 Elites Creo que son Si 5 Elites Que necesitamos Y los Oros Nos salen En los En estos De aquí En los Eventos En directo Vamos a Tener que Gastar Alrededor De Un Millón Cien Mil Más o Menos Para poder Conseguir A ese Sergio Ramos De Media 95 Si Nos Vamos Al Mercado Y Buscamos A Sergio Ramos De Media 95 Vamos A ver Que Se Encuentra Por Las 1.300 000 Moneditas A ver Cogemos 1.230.000 1.200.000 Ahí Está Cogemos Se Encuentra Por El 1.200.000 Moneditas Sergio Ramos De Media 95 Así Que Nos Resultaría Prácticamente Mejor Realizar El plan Ya Que De Paso Conseguimos La Ficha Del Jugador Para El Jugador Del Mes Además Que Conseguimos Un Poco Más De Económico 100.000 100.000 Moneditas Menos Este Sergio Ramos De Media 95 Cabe Decir Que Lo Estuvo Buscando Durante Todos Los Días Desde Que Salió Y Sergio Ramos Creo Que El Más Económico Que Le Vi Estuvo En 1.010.000 O Que Ahí Está Tenemos A Sergio Ramos De Media 95 Como El Máster Del Team The Week De Esta Semana Así Como Digo Ponerme En Los Comentarios Quienes Creen Que Van A Salir Para Ustedes El Máster Del Team The Week De La Semana Que Ya Inicio El Día De Hoy Realmente El Fin De Semana Fue Un No Se No Hubo Partidos Buenos Con Muchos Goles Pero Como Dije Al Inicio Del Video Esas Son Mis Opciones Para Los Máster Que Pueden Salir Y Pues Poco Más Espero Que Les De Gusta El Video Si Es Así Suscribanse Denle Me Gusta Compartan Para Nuevos Vídeos Más De Fun Wild Y Nos Vemos En La Próxima Y Chau